de la República, Bernardo Arevalo en un acuerdo agrario con el sector agrícola de nuestro país. Evidentemente, vamos a tener los detalles con David López. Y en efecto, el presidente de la República, Bernardo Arevalo, participó este día en el Patio de la Vida en una presentación de resultados luego de mesas de diálogos con el sector campesino. En esta se leyó el acuerdo agrario entre el sector campesino y el gobierno con el fin de poder crear soluciones a diferentes conflictos agrarios que se han desarrollado en diferentes comunidades del territorio nacional. Esto fue lo que dijo el presidente al respecto. Es importante mencionar que en este proceso son significativos los acuerdos alcanzados hasta este momento. Vamos a ponerle atención a la conflictividad agraria, tanto a la urgente como a aquella que se ha acumulado a nivel nacional. Vamos a poder poner sobre la mesa el problema del acceso a la tierra, fortaleciendo y reestructurando el fondo de tierras y otros mecanismos y instrumentos de mercado para facilitar que quienes necesitan y quieren tierra para conducir su vida digna tengan acceso a la misma. Vamos a poder incorporar una perspectiva de economía campesina que más allá de las definiciones técnicas es simplemente el reconocimiento de una forma de entender la realidad que está atada a la tierra, a actividades agropecuarias y no agropecuarias, a una visión de economía familiar y así como a la agregación que esa economía da a la economía del país. Vamos a entrar a discutir los temas de la articulación de las políticas sectoriales. Bien, y entre los cinco puntos específicos y principales que toca este acuerdo agrario que este día se presenta acá en el Palacio Nacional de la Cultura, el primero es la atención a la conflictividad agraria, el segundo es el acceso a la tierra y esto tiene que ver con el fortalecimiento de la reestructuración del fondo de tierras y en general de los instrumentos de política de acceso a la misma. También la economía campesina en su poliactividad es otro de los apuntos específicos que resaltaron al momento de presentar este acuerdo agrario, la articulación territorial y la creación de un espacio político de comunicación permanente entre el gobierno y las organizaciones campesinas es parte de lo que incluye este acuerdo que precisamente fue firmado acá en el Palacio Nacional, en el Patio de la Vida. Con esta información, en imágenes de Héctor García, retorno a los estudios. Información importante que nos trasladaba entonces David López acerca de la participación del presidente de la República en la firma de este acuerdo agrario.